La hermosa de miedo, como un fox que sabe que está matando. Lo primero que pensé cuando empezó el reto Hanna fue que iba a aprender algo nuevo, se veía bastante interesante. No tengo miedo a lo extremo, o sea, sí me da un poquito de nervios, pero pues va, hay que intentar cosas nuevas. Espero llegar a la mitad, siempre me considero un güey que va por sus metas, pero también me considero un güey bastante débil, entonces espero que la poca fuerza que tengo en mis brazos me ayude a llegar a la mitad. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Siguiente al mirador! ¡Rápido! ¡Toma el arma! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Acertas! ¡No, señor! ¡Pues sigue! Dos, tres, dos, dos, tres. Ya terminamos la parte del entrenamiento de fuerza, ya con el acondicionamiento, terminamos el manipulateo. Ahora toca ver quién gana de los dos y van a pelear con uno de mis peleadores profesionales. Se llama Marco Antonio, el pido de La Roca. ¡Suscríbete al canal! Un gran esfuerzo de ambas, pero por un segundo, dos milésimas. Los dos se rifaron en un sparring con un peleador profesional de MMA. Fueron tres minutos, pero no pueden ganar los dos. Así que el ganador fue el señor. Joss gana. Valió la pena de este raspón. Los dos sacaron la casta. Aún así, lo siento, hay un ganador. Bien, es todo. Gracias por unirse al reto. Gracias por ser parte de la experiencia y los invito a que sigan viniendo. Sí, gracias. Pues, hicimos bien. Sí, bien. Sí, la verdad yo pensé que iba a rendir menos, pero no, sí. Te aguantó, Suri. Yo también aguanté. Llegó un momento en el que sí dije, necesito un break, pero seguí adelante. Y todo cool, todo en orden. Yo me siento fuerte, me siento bastante orgulloso de hasta dónde llegué, porque no pensé que iba a llegar tan lejos. Pues sí, la verdad es que el reto jana estuvo demasiado divertido. Y uno aprende algo nuevo todos los días y estuvo interesante, cansado, pero a la vez bien. No era la mejor condición de mi parte, pero pues me divertí mucho. Yo estoy ready, bien, me puedo en todo otro round si quieres. Pero yo no te veo a nada de rendirme, la verdad es que justo cuando vi que Daniel llegó a poner la bandera bastante más alto que yo, dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no quiero. Y de repente, Iván empezó a decirme, tú puedes un metro más. ¡Otra sol! Un metro más y otro metro más, así que estoy muy contenta porque superé mis expectativas, superé sus expectativas, superé sus expectativas, y estoy muy contenta y súper orgullosa de lo que logramos los dos. Yo, ¿cómo están, media gente? Yo soy María Bautista. Y yo soy Suri. Yo soy Daniel. Y yo soy Daniel. Hola, yo soy Joss. Yo soy Screamer. Y los invitamos a ver Hanna a través de Amazon Prime Video. ¡Súperia! ¡Súperia! ¡In the cage!